La Fundación Basilio Paraiso y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza patrocinan este programa. La Fundación Basilio Paraiso El papel de los familiares políticos en las empresas familiares es siempre una cuestión que genera controversia entre los miembros de las familias empresarias. ¿Deben o no deben formar parte de los órganos de dirección de la empresa? ¿Se les debe dar entrada como directivos o trabajadores en la misma? ¿Qué relación deben tener con la propiedad de la empresa? ¿Cómo gestionar las separaciones y divorcios de los miembros de la familia en relación a una empresa? Son muchas las preguntas y muchas más las casuísticas que afectan a las familias empresarias en sus relaciones con los familiares políticos. Desde la Fundación Basilio Paraiso y desde la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza aconsejan a las familias empresarias que preserven todo lo relacionado con la propiedad de la empresa y que por tanto establezcan en sus propios matrimonios y en el de sus hijos el régimen de separación de bienes. De esta forma se preserva la propiedad empresarial en el seno de la familia y la protege de contingencias que pueden sobrevenir con el paso de los años. También aconsejan a las empresas que en caso de separación con hijos menores de edad se establezca que la sucesión de los hijos en la empresa familiar esté tutorada por una persona de confianza de la propia familia o por un profesional de manera que el entorno pueda seguir controlando las decisiones empresariales hasta la mayoría de edad de los hijos en el caso de fallecimiento de su progenitor y miembro de la familia empresaria. Todo esto debe estar pactado previamente en el seno de la familia y debe estar recogido en la medida de lo posible en el propio protocolo familiar. Allí es donde el grupo marca los criterios de acceso de los miembros de la propia familia y a la empresa decide la formación mínima que debe tener si debe pasar por un proceso de selección externa a la propia empresa y concurrir con otros candidatos externos al puesto de trabajo. También es conveniente regular los salarios de quienes se incorporan al trabajo para evitar situaciones incómodas. Estas cuestiones no son valadíes porque de su gestión depende que la comunicación y la confianza de los miembros de la familia se mantenga abierta y también evita o puede evitar situaciones muy complicadas y a veces irreversibles en la propiedad de la empresa. Una vez más, el objetivo es generar un entorno tanto en el negocio como en la familia que permitirá seguir adelante con la empresa familiar y mantener unida la familia durante las sucesivas generaciones. Ejemplo de unidad familiar son los establecimientos Confitería de Micheto y José María de la Fuente y Compañía de Calatayud, la Ferretería Sierra de Cariñena y la Pastelería Aure de Fuera. La Iglesia de Santa María guarda celosamente los documentos que atestiguan la existencia de la Confitería de la Confitería de la Fuente y José María de la Fuente y Compañía de Calatayud. Ramón Micheto, cerero, confitero y miembro de una de las familias más antiguas de Calatayud, es el primero de la saga empresarial del que se tiene constancia. La tradición familiar continuó con Manuel Micheto, de quien ya se hace referencia como confitero en distintas escrituras notariales del siglo XIX. No obstante, se cree que los Micheto ya se identificaban con la Confitería desde épocas anteriores a 1778. Bueno, Confitería Micheto, según el último escrito que podemos conseguirlo a través de un íntimo amigo, don José Galindo, ya data de 1770. Pensamos que puede ser de antes, pero bueno, poderlo justificar con el escrito último, donde se ve fecha de nacimiento, la profesión del padre, que era confitero y certero, y hablamos de 1770 hasta la actualidad. Prácticamente somos 11 generaciones, que la última es la de mis hermanas que están conmigo, que somos los tres los que estamos actualmente en el negocio, y prácticamente 11 generaciones. Son las que hemos seguido el negocio interrumpidamente, o sea, que no se ha cerrado nunca la confitería, pues desde entonces hasta hoy. 11 generaciones con un mismo apellido, Micheto, que el actual propietario de la confitería asegura que tiene orígenes italianos. Bueno, el apellido Micheto, hemos estado investigando, miramos, y el verdadero apellido es Michetti, que es un apellido, pues digamos, algo normal en la zona norte de Italia. Hemos mirado muchas posibilidades, pero claro, para aparecer escritos anteriores, pues vamos anulando lo que habíamos mirado. Entonces podemos pensar que puede ser de los tiempos de la peste italiana, cuando se salió mucho italiano de allí, con destino a Argentina, destino a Francia, que podría ser el caso nuestro, que según, bueno, podríamos decir que trabajamos por Navarra hasta estar en Calatario. Convertida en un referente de la ciudad la confitería Micheto, resultado del devenir de los años, no siempre ha estado en su actual ubicación, en el Paseo Cortes de Aragón. Sus dulces comenzaron a elaborarse en la Plaza de España de Calatario, para continuar años después pues en una de las calles más comerciales de entonces, y ahora a la Rúa de Dato. Bueno, el primer establecimiento de Calatario fue en la Plaza de España, o Plaza del Mercado, que es donde estaban mis tíos y mis abuelos. Y luego ya que mis abuelos se trasladaron a Rúa de Dato 40, y luego ya que mi padre fue cuando mi padre vino con un curso profesional de pastelería de Barcelona, que estuvo de la mano del maestro Sábat, en San Juan del Valle, y ya fue cuando montó un poco la revolución en Calatario, con las nuevas técnicas de pastelería, y se montó en la Rúa Dato número 6. Y desde el Dato número 6 ya pasamos aquí al corte de Aragón 12, donde yo estoy en la actualidad, junto con mis hermanas, y otro cortador que tendremos dedicado al mundo del chocolate, que lo tendremos en una organización de un Galatario. Cambios de ubicación y también cambios en sus productos que no han hecho más que mejorar década tras década, utilizando nueva maquinaria, pero sin olvidar la pastelería clásica y el trabajo artesanal, valor añadido de este establecimiento. La pastelería nuestra es muy clásica, siempre hemos llevado la misma línea, la bollería, los hojaldres, la pastelería de bizcocho, no nos hemos salido nunca con las nuevas técnicas estas modernas que hay, la verdad es que no lo jugamos con ellas, y tenemos un público que es tradicional y clásico. Entonces esa es la línea que llevamos. Tocamos muchos productos, pero siempre en la línea clásica. Aquí en la industria social no hacemos nada, esto lo elaboramos todo a mano, lógicamente con ciertas máquinas, como son batidoras o emulsionadoras o refinadoras, que es lo que nos ayuda a llevarlo un poco más fácil. Hay cosas que ya pues tiene que ser con maquinaria. El resultado del buen hacer de la familia Micheto y la profesionalidad de quienes durante años han amasado el éxito de la confedería bilbilitana, han convertido esta pastelería en un referente a nivel nacional, con puntos de ventas repartidos por distintas localidades de nuestro país. Pues el significado es difícil porque mantenerse, hay que mantener, porque no sé, la imagen que siempre hemos transmitido a los clientes, la calidad que siempre hemos mantenido, y entonces no es nada fácil, sino que tienes que estar siempre un poco en la guardia de poder manejar, o sea, de llevar el negocio lo más alto y superándonos cada año más. Porque claro, si un negocio dio tantos años, ha sido porque ha funcionado bien, porque los clientes han sido, o a veces están contentos, y porque se ha dado la calidad y la imagen que tenemos, entonces eso hay que mantenerlo, que es lo que intentamos mantener en la actualidad. Cuestiones que sin duda le valieron en 2006 el galardón que la Fundación Basilio Paraíso otorga a las empresas centenarias de Aragón. Yo creo que ha sido el galardón más importante que hemos recibido en la familia, que es un reconocimiento muy importante, así lo celebramos el día que lo recogimos, y no sé, pues lo comentamos también, pues el que lo pidiera a mi madre, ya que mi padre por desgracia no pudo estar, y bueno, saber que todo el trabajo que hemos hecho durante generaciones, pues queda de alguna manera recompensado, y la verdad es que fue una gran alegría, que el Basilio Paraíso recayera en nuestro estafio. El establecimiento de José María de la Fuente y Compañía, ubicado también en Calatayud, fue fundado en 1803, cuando Carlos de la Fuente Natural de Cuenca se quedó en traspaso una tienda de ultramarinos y paquetería de una tía que acababa de fallecer. Aquella tienda en la que se vendían mercancías a las llegadas de Zaragoza y también del norte de España, fue saqueada durante 1808 por los franceses, tal y como aún guarda entre algunos escritos que forman parte de sus recuerdos en la actual propietario Ramón de la Fuente, quinta generación del establecimiento. se encargó de comenzar con esto un tío nuestro, Carlos de la Fuente del año 1803, cogimos al traspaso una tienda de ultramarinos de una tía nuestra. O sea que creo que la historia es anterior pero aún está sin verificar. En 1812 José de la Fuente, hijo del fundador, decide dar un cambio de orientación al negocio y deja a un lado la alimentación para dedicarse en exclusiva a la paquetería y quincaya. Pasarán las décadas y en la segunda mitad del siglo XIX, el negocio pasa a manos del hijo de José Carlos, que lo amplía con productos de perfumería, juguetes y géneros de punto. Han pasado tres tíos míos, luego la tomó mi abuelo y luego continuó mi padre. Hasta yo creo que soy la quinta generación. Yo llevo aquí, bueno, como propietario no llevo muchos años. Fue tras la muerte de mi padre cuando cogí la reprimandad del negocio en el año 90, 1990. El paso del tiempo y su actual ubicación en la calle Rúa de Dato, una de las más comerciales de la ciudad bilbilitana, han hecho de este comercio centenario una referencia en Calatayud. Un establecimiento donde el perfume a granel continúa ganándole la batalla a los frascos de colonia y los vales de compra todavía se escriben en la máquina. Un sabor de antaño que sigue convenciendo a sus clientes. Pues me hace mucha ilusión que se haya mantenido este comercio que haya pasado de familia en familia a través de los años, con el trabajo de todos. Ademas de la tienda dedicada a la venta de productos de regalo y homenaje de los años, José María de la Fuente y Compañía, cuenta con otro establecimiento justo al lado de este último, dedicado a la venta de prendas de vestir. Sí, en el año 1963 abrimos una selección nueva de pretaporter, que para aquellos años fue una auténtica novedad. En aquellos años fue un referente por el diseño de la tienda y los artículos que se vendían en ella, se vendían trajes de novia, se vendían trajes de comunión, cochecitos de niños... Un establecimiento que ya forma parte de la historia de Calatayud, pero que actualmente no tiene el futuro asegurado, tal y como cuenta la quinta generación tras el mostrador de esta tienda. De momento no está muy segura, porque no tengo hijos, entonces no sabemos aún. Como nosotras quedan los sobrinos, a lo menos está muy claro. Lo que sí que ya guardan entre sus recuerdos más importantes, es el premio que la Fundación Basilio Paraíso les concedió en 2009, por ser una de las empresas centenarias de Aragón. Hombre, significa el reconocimiento a toda una vida dedicada al comercio, en mi familia. Porque aquí hemos estado toda familia, y ha metido más o menos durante muchísimos años. Esperamos en seguir de momento. ¡Gracias! El trato directo y cercano al cliente y la especialización de sus productos son dos de las características que la ferretería Sierra de Cariñena ha sabido mantener desde que levantara la persiana en 1887. Un establecimiento que, siempre ubicado en la calle mayor de la localidad zaragozana, puso en marcha Juan Sierra Gotor, un ojalatero que decidió dejar su oficio para crear una empresa en la que se mantuvo al frente hasta 1924. La ferretería la montó mi bisabuelo, que es este de aquí. Empezó el nombre de la hoja latero. Le propusieron montar una ferretería aquí que no había ninguna. Empezaron prestandole material. Lo iba pagando como podía. Conforme lo iba vendiendo, lo iba pagando. Luego ya empezó por su cuenta. Luego siguió mi abuelo. Seguido mi padre. Seguido mi abuelo. Seguido mi abuelo. Seguido mi abuelo. Para atender la demanda de sus clientes. Con el paso de los años, las generaciones se fueron sucediendo hasta llegar a la cuarta, con José Manuel Sierra como actual regente de la ferretería, quien guarda muy buenos recuerdos de su infancia en el comercio. El mostrador estaba en este otro lado. Aquí tenemos una sección que hacíamos perfumes y otras cosas. Se vendía todo a granel. Se hacían las pinturas a mano. Se vendía la sosa a granel. El amoníaco a granel. El salfumán a granel. Se vendía carburo. Porque había carbureros. La luz se iba 200 veces. Aquí, cuando se iba la luz, funcionábamos con un quinquete de petróleo. En fin, nos han cambiado muchísimo. El paso de las décadas ha supuesto no solo un cambio en los productos, sino también en la manera de vender. Tal y como apunta José Manuel Sierra, Procuro seguir el mismo sistema. Más de tu actitud al público. Más confianza. Intentar darle soluciones a los problemas que te traen. Tienes un consultorio. Aquí viene gente que tiene que hacer algo. No lo sabes exactamente cómo hacerlo. Tienes que darle explicaciones de contanería, de electricidad, de pintura. Más o menos conozco todos los beneficios. La ferretería Sierra Sierra, a pesar de ser una de las empresas centenarias de Aragón y de conservar el sabor de un establecimiento de toda la vida notable, incluso al cruzar la puerta de entrada del comercio. Ha sabido igualmente adaptarse a los nuevos tiempos, conjugándolo con el buen hacer heredado de sus antepasados. Porque, por supuesto, todo lo que te va a mantener una evolución es la clientela. Y la clientela hay que saber cuidarlo. Y ayudarle todo lo que se pueda. Vamos. La profesionalidad, la cercanía con sus clientes y la variedad de sus productos han convertido la ferretería Sierra en un referente para quienes residen en Cariño. Algo muy valorado por su propietario. Pues, no sé, es una responsabilidad, sí, por supuesto, y una satisfacción porque hoy día mantener un negocio tanto tiempo en el mismo sitio y con los mismos, pues, es bastante complicado. Y ya, pues, no estoy creado. No me falta mucho. Y la verdad es que cuando yo acabe, ya no me falta mucho. Me falta 5 años, pues, no lo sé. Agraba muchísimo duelo tener que dejar esto, o traspasarlo a otras manos, o vamos, detrás de mí, se acaba. El resultado de la profesionalidad al frente del comercio le valieron a la ferretería Sierra el galardón que la Fundación Basilio Paraiso otorga a las empresas centenarias de Aragón, un reconocimiento que José Manuel Sierra aún recuerda con mucho cariño. No lo sé, para mí fue un orgullo el ser la cuarta generación, el reconocimiento a tantos años detrás de un mostrador atendiendo a la clientela. Y no lo sé, la verdad es que me ha tardado muchísimo el detalle de la fundación. ¡Gracias! ¡Gracias! También en el año 2009 la Fundación Basilio Paraiso quiso reconocer la labor de una de las pastelerías más antiguas de Aragón. Es la pastelería Aure de Zuera y sus más de 130 años de existencia, así lo ha testigo Juan. Bueno, en 1860 ya el tatarabuelo, el primer Aure pastelero, estaba ya en Madrid. Se afincó en Zuera porque se casó con una señora de Zuera y a raíz de eso ya en 1870 ya hay documentación de que ya está establecido en Zuera como pastelería Aure. Y ya de ahí, ininterrumpidamente, hasta este momento, que somos la quinta generación. Y es que más de un siglo de historia dan para mucho. De hecho, no solo la Fundación Basilio Paraiso quiso reconocer el buen hacer de este comercio de referencia, sino también la propia localidad zaragozana de Zuera le otorgó su mayor reconocimiento. Tal y como cuenta Carmen Aure, actual propietaria y cuarta generación, tras el mostrador de esta pastelería. Por ejemplo, la medalla de oro de Zuera, el Basilio Paraiso, eso para nosotros es una motivación. Es un motivo de orgullo y de que toda la conexión que hay de las anteriores generaciones hasta la actual que es la quinta, y todo está fluyendo y todo está fluyendo como tiene que ir y eso nos estimula para seguir adelante y para afrontar todas las circunstancias. El saber conjugar las recetas de los dulces de toda la vida con los ingredientes más innovadores forman parte del éxito de este establecimiento, que todavía hoy continúa elaborando sus productos de manera totalmente artesanal. Para nosotros es esencial mantener la tradición, podemos innovar, podemos prepararnos, podemos buscar nuevas alternativas como bombones muy exóticos, muy sofisticados, pero lo que es el pastel de toda la vida, como habéis visto. La forma de elaborar, el tener el operador al fondo y la tienda aquí como en el medio, como somos artesanos totalmente, eso para nosotros es vital. Pero endulzar los paladares más exigentes durante tantas décadas no resulta sencillo. Al margen de fórmulas y elaboraciones propias, el amor y la dedicación que los propietarios de Aurea han destinado a su trabajo se ha convertido en el valor añadido de este establecimiento. Bueno, es que los valores que nos han inculcado, lógicamente a mí me lo ha transmitido mi padre, yo se lo tengo que transmitir a mi hijo, es el amor a la pastelería, para nosotros la pastelería no es un trabajo, no es una obligación, es un privilegio. Estamos llenos de satisfacción de poder trabajar en lo que nos gusta, dificultar esto a lo largo del mundo, pero esos mismos valores son los que nos ayudan y nos dan la consolidación y la fortaleza para seguir adelante. Un comercio y un obrador del que su actual propietaria también guarda recuerdos de su infancia. Como te he comentado, tanto toda mi familia, tanto mis padres, como mis hermanos, como nosotros, era nuestra forma de vida, el estar en el obrador, el estar viendo el producto, la clientela, las personas. O sea, nosotros ser pasteleros es nuestro modo de vida. Muy bien, muy feliz, muy contenta, porque además siempre rodeada de personas y de un ambiente muy positivo. Cuatro generaciones enamoradas de una profesión que tiene visos de continuar durante unas décadas más. Y es que el quinto relevo generacional ya trabaja en el obrador de la pastelería, Aure, tras heredar la misma pasión por el oficio de pastelero que sus antepasados. La transmisión ya va directa porque además de la quinta generación, José Antonio, que es mi hijo, ha nacido con vocación, porque él, sin que nadie le motivara, sin él y deje que se entre aquí, él decidió tomar su propia decisión de decir, soy pastelero, le encanta ser pastelero, y además de ser pastelero, le encanta ser pastelero, y además de ser pastelero, un oficio que el propio José Antonio, hijo de Carmen Aure, desea que continúe al menos otros 100 años más. Pues yo desde pequeñito siempre estaba con el abuelo, me metía yo pura aquí con mi abuela a trabajar, a hacer merengues, me metía a hacer cosillas. Y luego ya empecé con mi madre también, me llevaba en la furgoneta y vocacional, vamos. Lo he visto desde pequeñito y aquí. Y a ver si hay unos... No, 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 no. No, 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 no. La Fundación Basilio Paraíso y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza han patrocinado este programa con la colaboración del Gobierno de Aragón.